Hoy quiero mostrarte cómo convertí una habitación de 9 metros cuadrados en un estudio para YouTube y te mostraré todo lo que yo utilizo para grabar los videos de mi canal, los muebles, el audio, el video, la iluminación, todo dividido en dos episodios. Soy Mario Carvajal y estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica que empieza ya. Mi primer video en YouTube lo grabé en el año 2015. Tomé la cámara y sin nada más, simplemente grabé y tiene la duda acerca de cuál es la configuración correcta de su rótula. El resultado nunca me dejó contento. Era de una calidad lamentable en composición, en audio, en iluminación, en presentación. Yo no sabía nada de video en ese momento. Me daba mucha pena hablar frente a una cámara y notaba que la calidad de ese producto era simplemente mala. Luego vinieron más videos, la gran mayoría grabaciones que yo hacía en las clases con un buen contenido, pero muy malos en producción. Es probable que tú en este momento también tengas muchas ganas de tener tu propio canal, de enseñarle a otros muchas cosas, pero te puedes sentir como yo en aquel momento, frustrado por la calidad del resultado obtenido. Así que preparé este video para contarte lo que hice para tener mi propio mini estudio de YouTube con los enlaces a todos los productos que uso. A pesar de ser algo muy sencillo y económico, si lo comparas con un estudio profesional, tiene un cierto grado de sofisticación tecnológica. Entonces, no tienes que comprar exactamente lo mismo. Solo te planteo las ideas y tú tomas lo que te sirva de ahí. Dividí el contenido del video en cuatro secciones. Mobiliario, sonido, video e iluminación para hacerlo más digerible. En esta primera parte me concentraré en los muebles y el sonido. Y en el siguiente episodio hablaremos del video y la iluminación. Empecemos hablando del espacio. Este estudio lo monté en una habitación de 9 metros cuadrados. No es nada grande, pero suficiente, incluso podría medir menos y funcionaría igual. Tener una habitación con todo el equipo montado es una diferencia notable si queremos constantemente subir videos a YouTube. Por ejemplo, en mi pequeño apartamento en Bogotá tenía que montar todo el set para grabar un video. Tenía solo 6 metros cuadrados y con una configuración muy básica logré grabar algunos videos que ya mejoraron un poco en comparación con el primer video que te mostré del año 2015. Miren en esta foto 360 la configuración que ya tenía en ese momento. Al poco tiempo me mudé a Canadá y aquí en Montreal he tenido la fortuna de dedicar una habitación completa para el estudio. Así que para producir videos de forma constante, permanente, todo el tiempo, nada mejor que tener el estudio totalmente armado y listo. Como empecé otra vez desde cero nuevamente acá, tenía una habitación totalmente vacía, así que me tocó comprar los muebles y para que saliera económico, nada mejor que IKEA. Muchos amigos me decían, Mario, pero IKEA es de muy mala calidad, no te van a durar mucho los muebles, son muy feos. En fin, son opiniones, pero a mí me parecen unos diseños muy bonitos, muy funcionales y tienen precios asequibles. En IKEA me decidí por este escritorio que parece más una mesa de dibujo con patas estilo caballete y una silla, una biblioteca pequeña además y estas cajoneras que han sido claves para organizar todas mis herramientas en fotografía. Me queda ahora muy fácil saber dónde están mis cosas, nada se me pierde. También compré una lámpara de piso que la verdad no es tan cara y que cambia de color gracias a estas geles de las que hablaré en el siguiente episodio. Así que me tocó romperla, la lámpara, es de papel, para poder hacer el cambio de color con las gelatinas, intercambiando las gelatinas. También en IKEA compré unos marcos muy económicos de diferentes formas y tamaños. La persiana de la ventana también es de IKEA, así como este blackout, que es muy importante para mis videos. Miren, con este blackout controlo que no entre luz natural, esto es porque quiero darle uniformidad a todos los videos. A veces grabo de día, otras veces de noche y eso se notaría, ese cambio de luz sería muy notorio. Además, si entra luz natural, no logro tener este efecto de luces tan característico de mi canal, las luces del fondo. Vas a escuchar de muchos fotógrafos que te dicen, así pues con mucha sabiduría, la mejor luz es la luz natural. Yo no estoy tan seguro de eso. Habrá momentos que sí, por supuesto, pero otros no. A ver, te explico. Tú podrías grabar tus videos solo con luz natural, con una ventana. ¿Seguro? Pero estarías dependiendo de las condiciones en que te llegue la luz, es más, no podrías grabar en las noches. Entonces, tener controlada la luz independientemente de la luz natural es clave para producir videos con un manejo uniforme de iluminación, entonces fuera la luz natural. Podría también tapar con cartulina, pero este blackout es muy práctico y barato. Te lo recomiendo. Quiero seguir con un tema que pasa muy desapercibido, el sonido. Casi siempre te preguntan con qué cámara grabas, qué luces usas, pero nunca te preguntan sobre el micrófono y el tema del audio. Pero el audio es el 50% de un video, así que me propuse que el sonido quedara lo mejor posible. Lo primero, intenté quitar un poco el posible eco de la habitación. Compré unas espumas que venden en Amazon, que se ponen en la pared y también en las esquinas. Podrías también intentar reducir el eco y el sonido brillante con cajas de huevos. Al hacer el cambio de ciudad, resolví un problema que tenía antes. Mira, aquí en Canadá las construcciones son bastante aisladas para poder soportar temperaturas tan bajas que a veces llegan a menos 30 grados. Mientras que en Bogotá, la construcción deja entrar todo el sonido exterior y, digámoslo claramente, el frío también. En Bogotá, muchas veces que quería grabar, tenía la bulla del señor de la guadaña que cortaba el césped afuera del apartamento. O si quería grabar de noche, los vecinos se molestaban porque se escuchaba todo. Así que ese problema quedó solucionado. Pero si tú también lo tienes y deseas aislar el sonido, tendrías que forrar tu cuarto con esta espuma, incluyendo ventanas y puertas, y entre más gruesa sea esta espuma, mejor. Una vez acondicionado acústicamente, necesité de un micrófono. Este Rode es un micrófono de una calidad increíble, solo quiero que escuchen la diferencia. Este es el sonido producido por el micrófono Rode NT-USB, y ahora este es el pésimo sonido si usaras solamente el micrófono de la cámara. ¿Notan la diferencia? Para mayor comodidad, compré este soporte Rode para el micrófono que me permite manipularlo muy cómodamente, y también hace poco compré este soporte antivibración, más que nada porque el soporte del micrófono Rode se me rompió. Ahora bien, para editar el audio, usar los parlantes del portátil no es la mejor idea, así que adquirí estos dos parlantes, que son en realidad dos monitores especiales para la edición del audio, no muy costosos y que me ofrecen el sonido, digamos lo crudo, sin efecto. Así, tengo un mejor control del sonido que estoy editando, incluso hace unos meses grabé una melodía instrumental de un arreglo que hice de la banda sonora de una peli que me gusta mucho. La vida es bella. Escuchen el sonido de esta grabación. Bien, no soy ingeniero de sonido ni músico, pero al menos me divertí grabando con GarageBand a varios instrumentos y me relajé un rato. El punto es que si quieres grabar videos para YouTube, piensa muy bien cómo vas a grabar el audio antes de hacer cualquier video. No tienes que comprar un micrófono de cardioide como este, al menos podrías tener un micrófono de solapa. Te recomiendo el micrófono Smart Lab de Rode, Smart Lab se llama, con el que puedes usar tu celular como una grabadora. Y si por ejemplo tus videos los haces en exteriores, puedes comprar una grabadora como esta, Zoom F1, que viene ya con un micrófono. Es muy buena, pero seguro que ninguno, ninguno de estos micrófonos Lavalier llegará al nivel de calidad de un micrófono cardioide. Muy bien, ahora te preguntarás cosas como con qué cámara grabo, cómo es eso del teleprompter, qué luces utilizo… Entonces, para que no te quedes con las ganas, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio en donde te contaré todos esos detalles de video y de luces de mi mini estudio para YouTube. Gracias por ver este video y ya sabes que te veo en 5.